¡Ey! ¿Y ahora qué? Hemos completado la petición de Futaba-chan, vamos a verla otra vez. Pero bien, tengo curiosidad por esa recompensa también. Pues vamos, antes de que me se olvide, vamos a guardar la cosa de guardar, que nunca está mal. La culpa es el cambio climático y la sociedad, y todo eso, efectivamente. Pues vamos, oye, una cosa antes de nada, y este camino que hay por aquí exactamente... Puede que haya tesoros, esperad, vamos de expedición. ¡Ajá! Me lo querían guardar, me lo querían esconder. ¡Oh! Y además creo que podemos deslizarnos por el tobogán. ¿Veis qué bien? ¿Ha merecido la pena o qué? ¿Sé montar viajes de... viajes, eh? ¿De vacaciones? Vaya, es que sí. Pues a lo que vamos. Vamos a ver a Futaba. Oye, que tenemos la cosa esta tuya. ¿A qué pone, por curiosidad? Hemos vuelto, esta es la cosa que querías que robáramos, ¿verdad? Bien hecho. El vuestro ahora. ¿El qué? ¿Nuestro? Espera, ¿qué? ¿No querías que te lo devolviéramos porque es importante? Ah, es el primer mapa del palacio. Vaya. Fijaos qué grandecito que es. Me cago en... Es un mapa de la tumba robada por el bandido para ayudarle a saquear este sitio. ¿Por qué les estás dejando que hagan lo que quieran? Este es tu palacio, ¿verdad? Calla, no le des ideas, no vaya a ser que instale más trampas. Que hemos venido a hacer lo mismo que van a venir a hacer ellos, que venían a hacer ellos, o sea que... Todo lo que importa es que el mapa es vuestro ahora. Teníamos que inventarnos una forma nueva de que consiguierais las trozos del mapa y ya no sabíamos qué inventarnos, así que eso. Solo venir más hacia adelante y... ¿Qué demonios? ¿Otra piedra? ¿O sea otra piedra? Oye, deja ya las piedras. ¡Oh, futa bachana desapare! ¡Yuuu! ¡Maldita sea! Eso os digo por darle ideas de poner trampas. Si es que no se os puede decir nada. No se os puede confiar nada. ¡Mierda! ¡Uh! Tenemos los trajes normales otra vez. ¡Oh! Esto es... ¡Caera movidiza! ¡Rápido! ¡Nadad con toda vuestra fuerza! Gato, estás dando vueltas. Así no vas a llegar a ninguna parte. ¿Y ahí? ¿Estáis todavía vivos? ¡Au! Primero una piedra... ¿Y ahora esto? ¿La hemos cabreado de alguna forma? No creo que tenga nada que ver con nosotros cabreándola. Sospecho que el problema es que no puede controlar sus instintos... ...de alejar a la gente de ella. Hmm... Un simple mecanismo de defensa. ¡Hombre, simple! Tiene su... Tiene su cosa. Es elaborado. Considerando lo que... Por lo que ha pasado, no le culpo por no confiar en los demás. ¡Jocker! ¡Vamos a salvarla! ¡Tenemos que ayudar a Futabachan a abrir la puerta de su corazón! Lo que tú digas. ¡Por supuesto! ¿O vamos a escapar primero? Creo que esta parte ni siquiera está dentro de los planos. No me acuerdo. Me parece que estamos por debajo de la pirámide. Y no técnicamente dentro. O sea que esto... También es un extra, se supone. No es todavía la mazmorra. Estamos en la mazmorra antes de la mazmorra. Y mira que es pequeña. Vamos a escapar primero y luego ya vemos... Cierto, deberíamos preocuparnos... ...por nosotros mismos... ...lo primero. Venga, vamos a buscar una forma de volver... ...a la superficie. De otra forma, este palacio... ...o este sitio... ...va a acabar siendo nuestra tumba también. Creo que esta parte no era extremadamente larga. Ey, por aquí se podía subir. No, creo que esto... Está aparte del mapa. Creo que esto cuenta como la primera zona, yo creo ya. No me acuerdo, pero el caso es que hay que subir... ...y enfrentarnos a gente y eso. ¿Te vas a dar la vuelta otra vez? No, gracias. Lo estaba temiendo. Oh, nagas de estas. ¿No os tengo? No, tengo una versión distinta. Tenéis rayo. Vamos. Vamos. Tengo viento con alguien. No, porque no llevo al gato. Así que Magaru para todos. Creo que puede ser su debilidad, porque ha hecho la pose. ¡Ja! Fantástico. Eh... Podría hablar con vosotros, pero... Bueno, venga, vale. Juego. Espera un momento. Tenéis nivel 24. No tenéis mucho nivel. ¿Sabes qué te digo? Uy, mierda. Quería volver a hablar con ellos. Sin querer. Sin querer. Ups. Perdón, se me ha ido la mano. Se me ha escurrido el dedo. El sol me daba en la cara, lo mismo. No hay nada que robar aquí. Qué desperdicio. Sigamos subiendo entonces. Uy, eso ya sé que me parece mejor. Espada a como se quiera llamar. Oye, es mejor que lo que tienes equipado. Que es muy probable, Yusuke. Tienes una katana de imitación todavía. ¿A dónde vas por ahí por la calle con esto? Que se ríen de ti. Bueno, eso y los pantalones galácticos. Que todavía no los entiendo del todo. Vale, hop. Pues puede que esté siguiendo la ruta... Creo que había alguna puerta por allí. Creo que puede haber alguna ruta, entre comillas, secreta con cosas. Y puede que no esté yendo por el camino indicado. Pero bueno. Una sombra, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que hacemos todas las noches. Pinky. Tratar de conquistar. Y definitivamente llevármelas para mí. Os quiero. Sois extraños. ¿Qué os afectaba? Rayo. Vamos a atacar por hacer algo. Crítico. Uh, ¿crítico? Crítico. Oye, buen trabajo. Tienen media hostia esta gente. Solo me hace falta que vive uno. Tengo mafio por ahí, ¿verdad? Me gustaría capturaros a alguno de vosotros. Tú. Estás contra la espada y la pared. Dame tu poder. Quiero a un hombre luna conmigo por algún motivo que todavía no entiendo. Entonces, vamos a hablar. No puedo darle a mi poder a cualquiera. Esta mierda es... graciosísima. ¿Por qué estás tan desesperado? Porque quiero rellenar el compendio. No quiero morir. Hay algo que tengo que hacer. O no estoy desesperado. Algo que tengo que hacer, por ejemplo. Yuhu, ¿lo veis? No me tengo que fiar del chat y elegir yo mismo. Probablemente solamente seas un tío cualquiera que piensa que... alguna cosa sobre los pantalones cortos. Porque todo el mundo... No, un momento. No habéis hablado de la justicia. Hablado del destino, perdón. Cualquier mierda sobre el destino. Estaba yo ya pensando en la justicia y eso. Y ya veo justicia por todas partes. Así que en lugar de matarme, empezaste a hablar conmigo. Intenta sacar algo de mí, pues... a ti en ti mismo. Sí. Nada en absoluto. O eres demasiado... desconfiado. Shep. Hay que ser honesto. ¿Lo veis? Depende de otra gente para tus propios goles y una mierda. Espera, eso significa que somos lo mismo. Ahora me acuerdo. Bla, bla, bla. El hombre de la luna. Soy tu persona Sandman. Cuando yo pienso en Sandman, que sería hombre de arena, no pienso en un tío con una luna en la cara. Pero vale. Cuentas, equipo. Tengo un bicho luna. Que honestamente puede que no use nunca, pero será carnaza de fusiones. Ok. Y esto es para mí. Cuando te apetezca protagonista. Ni siquiera sé que he cogido de tanto darle al botón. Ok. Hemos descubierto algo hoy. No era por aquí. Así que por lo menos es una cosa que sabemos ahora. Lo cual quiere decir que voy a tener que tomar una ruta totalmente distinta. Aunque puede que sea por ahí adelante. Bueno. Buenos días. Vengo a capturarte probablemente porque todavía me faltan los bichos estos... guardianes. No, a ti ya te tengo. No me haces muchísima falta. Por favor, quita del medio. Y te digo más. Show me the money. Ah, me he perdonado si te doy dinero. Eso sería más conveniente para mí. ¿Dos mil sesenta yenes? Ande y veste a la porra. Ah, cualquiera que moleste a la reina Futaba. La tumba de la reina Futaba se ha destruido por su maldición. Oye, pero muéstrame más dinero. Dos mil pensaba que... Quiero extorsionarte más. ¿Qué es esto de irse a la primera de cambio? Quería sacarte más cuartos aún. ¿Dónde está la opción de puedes hacerlo mejor? Sijo un recuento de votos. ¿De acuerdo? Tengo algo. Aquí la gente ya hace lo que quiere y no dejan extorsionarse más. Y me parece mal. La gente debería dejarse extorsionar más. Para mi beneficio egoísta. Unilateral. Si le das al rojo se van a la primera. Estapa. Vosotros ya os he matado y eso. ¿Qué os afectaba? Rayo. Maravilloso. Pues experiencia. Tampoco nos falta mucho dinero ahora. Así que el dinero no va a ser tan importante. Ganemos experiencia que luego me falta. Maravilloso. La canción nada más que podemos escuchar al principio una y otra vez. Porque... Está siendo breve todo esto. Nivel 30. Más gente se une al club. Maravilloso. Así que tal vez debería meter luego en el equipo a la gente que tiene menos nivel. Que son el Gato, Ryuji... Y ya no hay más, ¿verdad? No me olvido de nadie. Creo que no. ¡Ey! ¿No es a luz la salida? Estoy bastante sorprendido de lo cerca que ha resultado estar. Gracias a Dios que podemos por fin salir de aquí. Esto ha sido al final una experiencia horrible. No ha estado tan mal. ¡Uh! Un perrete. Un rojo. Tú puedes ser otra persona nueva. Aunque puede que demasiado nivel. ¿Qué nivel tienes? ¡Oh! Es el monete. 36. Será posible. No puedo matarle. No me acuerdo de tu nombre. Pero esta persona era buena. Esta persona la acabé teniendo y era buena. Y en las otras personas creo que siempre ha sido relativamente buena. Me parece que la luz no era la respuesta. Pero sabes que nada más que para quitarme la duda. Lo sabía. Oh, congelado. Maravilloso. Maravilloso. ¿Quién quiere hacerle cuerpo a cuerpo que ahora le afecta más? ¿Sólo tienes... Este ataque? Bueno, ¿por qué no? ¡Crítico! Pues... Show me the money... No. A por él. No puedo. Tiene nivel 36. Tiene demasiado nivel. No puedo hacerme con él. Pero esta persona la quiero. Buen trabajo. Le hemos pegado la paliza indiscriminada a un mono que tampoco nos había hecho nada. Estoy orgulloso. Buen trabajo equipo. Nada que robar. Oye, me estoy aventurando detrás de las esquinas yo muy feliz. Y me pueden sorprender eventualmente. ¿Hola? Creo que tenemos que pasar por aquí de forma obligatoria. Y creo que este combate va a ser obligatorio. Vamos a curarnos ligeramente. ¡Hola! Dime que no me estoy adelantando. Puede que me esté adelantando. Espera, hay algo más adelante. Ya lo veo, ya. Es difícil no verlo. Mira lo tranquilo que está. Parece que es distinta de las otras sombras que nos hemos encontrado antes. Probablemente no sea una buena idea ir contra un oponente sin una ruta de escape clara. ¿Deberíamos irnos por ahora, Joker? O sea que no me dejan enfrentarme a él todavía. Me tengo que... Spoiler, me tengo que enfrentar a él eventualmente. Si está claro, está descarado. Pero antes... Golismear muchísimo. Y coger cofres. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué opináis de Mafios? Me parece correcto. Experiencia gratis. Aunque poco a poco voy gastando el SP con la tontería. Aunque siempre puedo hacer un par de combates fáciles y dejar pasar turnos para recuperar el SP. Es lo que mola del colgante de SP nivel 3 al máximo. ¡Oh! Han también subido nivel. ¡Buen trabajo! Estamos todos nivelados. Bastante bastantillo. Posibilidad media de confundir a todos los enemigos. Posibilidad alta de confundir, de dormir a uno. ¿Sabes qué? Ni la una ni la otra. Ají me sobra. Tengo marají y tengo ajilado. Tener ají no vale para nada. Me puedo quedar con todo. Una victoria estilosa, lo que tú digas. ¿Qué es lo que me acaban de dar? Ah, da 20 más de SP. Digo, a lo mejor esto podría dar SP también por turnos, pero no. ¿Más enemigos? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Algo que robar? Vaya que sí. Pues vamos. Y más cosas que robar, pero luego voy a tener que volver a enfrentarme al enemigo este. ¡Hola! ¿Por qué no te he visto? Te camuflas con la pared. Me estoy fijando en el mapa y no me fijo en la gente que tengo delante mío. Oye, ¿vas a seguir bajando? No, gracias. Ah, ah, no. Pues ahora sí que os tengo. Al que no tengo es a vuestro primo que ha aparecido por aquí antes. Yusuke, encárgate tú. Que a mí no me apetece seguir gastando. Aunque fíjate, con lo de recuperar 7 de SP cada turno, prácticamente no he gastado SP, es ridículo. Todavía me queda bastante. Pues estos combates están siendo bastante gratis. Aunque luego creo que van a ser un poco más difíciles, pero ¿no te crees que van a ser mucho más difíciles que el mono? Tuve suerte de congelarle. No puedo subir por ahí arriba. Nuevo secreto debería haber. Pero el enemigo de antes que... Oye, quiero enfrentarme al tío ese. Hemos salido, madita sea. Hace calor, sin embargo... Me está sudando el culo. Fantástico, gracias por la imagen mental, Ryuji. Por lo menos hemos asegurado nuestra ruta de escape. Por fin podemos explorar este sitio ahora. Asegurémonos de que esta sea nuestra entrada a partir de ahora. Debería ser más estable que la de adelante. Sí, que eso. Y ya que estamos vamos a guardar. Pero creo que al fin y al cabo era obligatorio enfrentarme al pavo este y tengo que bajar a enfrentarme a él ahora. Porque de esa forma continúa el palacio. ¿Han respawneado a la gente de las escaleras? Espero que no. Pero sí, hemos dado una estupendilla vuelta. ¡Guau! Infiltración subrepticia. Bueno, tenemos nuestra salida. Ahora podemos patearle el culo a esa cosa. Pues vamos. Agarraos, este enemigo definitivamente no es normal. Es más grande. Ingenuos ladrones de tumba, ¿sabéis? Enfadado al guardián de este sitio. Por lo tanto... Este... No será un camino para avanzar para vosotros. Es hora de que moráis. Pues vamos a morir. Total, dime que ahora se transforma en una cosa ridícula. No, no es ridícula. Esto es técnicamente un semi-jefe, yo creo. Este tío... Era de oscuridad, me parece. ¿Qué opinas de la luz? Creo que este se llama... No, creo que es de oscuridad y luz. Creo que este enemigo se llama sarcófagus directamente o algo así. Has transformado a la gente en ratones. Le has enratonado. Y no eso lo aprecio. Persona! ¿Qué opinas de bufula? No gran cosa. Makoto está en ratonada. ¿Tengo alguna habilidad que le cure eso siquiera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dura para siempre? Cofra... No, no sé cómo se llamaba el bicho este, pero bueno. ¿Ha girado? Como siempre, prueba y error para la primera vez que llegamos a los crepes. ¿Qué opinas de tío? ¿Sabes qué? Vamos a ir a físico. ¿A quién pretendo engañar? Hmm... Tres o cuatro veces. Algo es algo. Invocación. Ah, bueno, a esta tía tengo su debilidad, no me importa. Que era hielo ahora que me acuerdo. No he probado disparos, tal vez debería probar disparos. Fallao, tío. Eh... ¿Sabes qué? Tengo yo un disparo bastante potente, déjame probarlo. Oye, ¿qué opinas de Snap? Eh... Makoto, puede que tengamos que curarla. No estoy seguro. Vamos a seguirle quitando vida a la bicha esta de al lado, porque se va a acabar levantando. Let's go. Ma hija definitivamente no le va a hacer nada. Probaré Mapse. Creo que era inmune a luz y oscuridad el sarcófago. No le robes vida al ratón. No te ha hecho nada, literalmente no ha tenido oportunidad. Deja de... Uh, atrapar rata. O eso es lo que transformaba en rata, o es alguna habilidad especial contra las ratas y es malo. Oye, vuélvete a dormir. Podemos cambiar a Makoto con la habilidad del látigo. ¿Qué habilidad hay? ¿Qué látigo? Voy a probar a ma hija, pero creo que va a ser un error. No sabía, sorbe y la otra bloquea. Maravilloso. Bien, esto se cura, gracias a Dios. ¿Qué opináis de Nuzelar? Que no he tenido oportunidad de probarla. No era, gracias a Dios. Bien. Creo que Makoto resiste un turno más antes de tener que curar. Voy a usar maragia si ya me libro de la naga esta. Ahora, vale, no, en serio, el ticket te afecta. Electricidad y viento no he probado. Electricidad y viento, no tengo grandísima confianza, pero probemos. Tío normalito. No. Ha vuelto a invocar una de estas. Le toca a Yusuke, así que no me preocupo. Y te digo, más esta vez atacas tú, que tú tenías... Un ataque medio a todos, ¿no? Eficiente. Creo que te vas a tener que curar a ti misma, ya vas indora, eh. Se puede capturar, no es un semijefe. No se puede capturar. No, tendría que tirar a maragis, pero... ¿Sabes qué? Vamos a bajar la defensa, que le den por saco. ¡Ah, y le he bajado el ataque, no la defensa! Se me ha olvidado leer. Pero... Qué interesante. Magaru... Fallado. Me voy a quedar con la duda. Deja de convertir en razas a la gente. Imagino que la lluvia de energía... No, no funciona. Pensaba que lluvia de energía curaba todo, pero no. En algún otro juego creo que la lluvia de energía curaba todo. Pero esta vez no. Pues Maffrey... Y... Vamos a bajar a Blasen. Tengo que bajar defensa con el propio protagonista, no con... No con ella. Así que agilado. Pero le voy a bajar la defensa ahora en cuanto pueda. Ahora sí, bajar defensa, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Adiós, Yusuke. Pero no le queda mucha vida al enemigo. Creo que... Puedo tanquearlo, entre comillas. Aunque voy a curar con... Con Ann. Que si me muero yo es malo. Yusuke, tú tenías mucha experiencia, ¿no? Pues... Pues eso. Me pregunto una cosa. ¿Puedo cambiar...? A Yusuke no. La gente que ha sido derribada no puede ser cambiada. Una lástima. Es débil a Garu. He probado Garu... Pero falló. O sea, que justo la única habilidad que fallaba era la que te aceptaba, desgraciado. Qué mala suerte, macho. ¡Qué fallo! Eh... Tampoco importa mucho. ¿Qué ha muerto? ¿Yusuke? Daños colaterales. Tampoco le ha hecho gran cosa. Quita 85 este ataque. Deja de convertir a la gente en ratas. Está ya feo. Podemos con él, venga. Este tiene las defensas bajas. La habilidad... Lo que hacemos es que la llegué a usar, pero falló. La única que ha llegado a fallar con el protagonista ha tenido que ser la que le afectaba. Puede que tenga subida la evasión al viento por ser su debilidad. Pero bueno, mira. Así la gente te alcanza, Yusuke. ¿Ves? Ahora Ryuji tiene nivel 30 también. No pasa nada, ¿no? Y yo 31 y me he vuelto a destacar. Pero es que el protagonista acaba con nivel más alto, quieras que no. Sí, lo usas siempre. Y matador aprendido de habilidades. Gatillo fácil. Automáticamente aumenta la posibilidad de hacer críticos con los disparos. Hay un problema con ese concepto. Es que casi nunca hago disparos. Y el resto de habilidades... Null Dizzy, me importa menos. Que le den. Está bien, hemos conseguido... acabar con él de alguna forma. Continuemos y vayamos a por el tesoro. Deberíamos asegurarnos de que... no nos... volvemos descuidados. Es mejor proceder un paso... cada vez. Vamos, paso a paso. Y curar a la gente que puede o puede que no haya casi muerto. También es una idea. Tengo algo. Tengo algo. Y creo que esto... voy a completar esta parte de aquí porque creo que esto nos va a llevar efectivamente a una puerta de esas. Lo cual nos lleva al tramo de las escaleras de nuevo, si no recuerdo mal. O sea que vamos a completar un bloque después de esto. Creo que esto sí que estaba conectado al final entonces... con la mazmorra principal. Vamos a ver que vuelva a mirar para acá y se vuelva a dar la vuelta. Tal que así. Pero me encanta lo del parche de SP. Mira todo el SP que me queda todavía y soy el protagonista. ¡Tú! A ti te quiero. Y te afecta viento también. Dejármelos a mí. Yo me encargo. Quiero capturarte. Solo porque sí. Y puede que fusionarte después. Así que puede que seas parte de mi equipo bastante poco tiempo. So, mi demoni... No. Dame tu poder. ¿Eres un humano? Sí, lo eres. Entonces deberías entenderme, ¿verdad? Está bien. Vamos a calmarnos y hablar. Respira hondo y escúchame bien. Si yo fuera un humano, entonces lo que estarías haciendo sería un acto criminal. Ya, pero estamos en un mundo mágico donde nada tiene consecuencias. Así que... Eso es cierto. Eso no puede ser cierto. Eso no tiene nada que ver. Es... Cierto. Pero nada te dice que no sea un criminal. De hecho, lo somos. O sea, que eso... No era la buena. Ha sido a la mediana. ¿Verdad? Si no paras ahora, la gente te llamará criminal a tus espaldas durante toda tu vida. Ya lo hacen. Te jodes. Piensa cómo me siento. Un grupo de extraños aparece y forzándome a hacer lo que quieran. No... Lo que haces no hace que te pese la conciencia. Ahora que lo dices... Nope. Lo he superado ya. Creo que debemos amenazarle. Y decirle que... Eh... No me importa. Toma. Sigues diciendo cosas... Molestas. O como un cretino, vamos. Si sigues diciendo cosas así, perderás a tus amigos. Ya veo. Parece que tú y yo estamos en la misma página, ¿verdad? Mi nuevo nombre es Naga. Pensaba que Naga se llamaban las otras. ¿A qué más da? Soy una persona que estará contigo a partir de ahora. Estoy de tu parte y eso. Guay. Al azar. Aunque lo había dicho el chat también. Pero da igual. Yo lo dije antes. Creo no me he fijado en el chat honestamente, pero qué maldad. Lo que importa es que tenía yo razón y definitivamente no he utilizado ayuda externa ni drogas que potencien mi funcionalidad. Así que eso. Sin uso de anabolizantes ni nada. Esta negociación ha sido a palo seco. Pero es que como la negociación no me tenga que esperar que lo diga el chat aparte. Os equivocáis más que acertáis y lo sabéis. Podemos tirarnos todo el día. La luz... Sale del cielo y se refleja... Aquí, pero está dándole a la pared. Ah, sí. ¿Pared? Ay, esta pared está toda quebrada. ¿Crees que podremos romperla? Hombre, no lo sé. Podemos probar. ¿Ryuji? Cabezazo. Dudo que una tarea así sea tan fácil. Pero puede que sea posible si la... Golpeamos con suficiente fuerza. Pues ya sabe, venga, puños. ¿No? Makoto, a por ellos. ¿No? Ahí está quebrada, bla, 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 bla. Suficiente fuerza. Puede o puede que no se me haya olvidado que había que hacer aquí. ¿Veis algo que podamos lanzar para allá? Sigamos subiendo. Imagino que al fin y al cabo la respuesta se presentará delante de nosotros. Inelitablemente. Ah, ¿vosotros otra vez? Madre mía, qué pesados que sois. Pues os voy a hacer viento otra vez, pero esta vez experiencia gratis para mí. Te gasto 8 de SP por cada vez que hago esto y recupero 7. Prácticamente estoy gastando 1 de SP cada turno. ¡Eficiente! Estos enemigos están empezando a hacer repetitivos. ¡Queremos enemigos nuevos! Ah, mira, el gato no tenía nivel. Pues ya tienes nivel. Puerta sellada. Ah, esto tiene exactamente la misma decoración que la puerta que bloqueaba las escaleras. ¿Y qué? ¿Significa esto que no vamos a ser capaces de abrirla? No, creo lo contrario. Solo porque sí. ¿Cómo abramos esta puerta debería darnos una pista de cómo abriremos las otras? Puede que encontramos algo si investigamos el área por los alrededores. Vamos. Todos. Oh. ¿Cómo no había visto esto antes? Hola. Ballesta. Que por algún motivo está aquí. ¿Qué es esto? ¿Es una especie de arco y flecha gigantes o algo? Oh. Esta es una... Una arma de asedio. Vamos. De la edad media. Se llamaba una balista. Vamos. Una ballesta. Esto es increíble. ¿Incluso sabes sobre cosas como estas, Queen? ¿No lo habéis dado en clase? ¿No habéis dado la edad media? Claro, supongo que en Japón... ¿En Japón había ballestas como estas? Supongo que... No lo sé. No, no estoy segura. Supongo que... Encaja contigo. Te pega. ¿Y qué supone que significa eso? Que la cojas y la utilizas como arma. Espera, esto no nos va a disparar ni nada por el estilo, ¿verdad? Bueno, hay una... Es verdad. ¿No habéis jugado nunca a Life of Empires? Que esto era un arma que podías hacer. Un arma de asedio. Pues eso. Bueno, tiene una flecha dentro, pero... Parece que está rota. Aparte, está torcida de todas formas. Y... Creo que está apuntando descaradamente hacia la pared ligeramente rota. Sí, es una balista de la edad media... Bla, 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 bla... ¿No había que usarla? Estaba relativamente seguro de que teníamos que utilizar esto. Me descolocas. Y si vuelvo a mirar la pared, ¿se os ocurrirá utilizarla ahora? Está medio rota. Bla, 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 bla... No... Nadie está... Uniendo conceptos. Podría haber robado eso todo este tiempo. Pero... ¿Por qué no me dejan utilizarla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, botón! ¿Sabes qué? Te pulso ahora después. Primero robar. ¡Oh, mierda! No puedo volver a subir. ¿A qué no? Vaya, está un poquito alto. Podéis echar la mano o algo cuando estabais arriba para que subiera, pero no. Mejor dar toda la vuelta. Pero había un botón gigante todo este tiempo y no lo había visto. Porque nada más que... Se me desvían los ojos al oro, al Bill Metal. A todo lo que se pueda romper y no a esto. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una especie de botón? Sí, genio. Vamos a pulsarlo. Con la cabeza. Ya digo. Quiero que le empieces a dar cabezazos a la gente porque sí. Ryuji. Creo que podría ser una forma útil de luchar. ¿A Zidane le funcionó? ¿Por qué a ti no? Creo que antes de que to... Piensa antes de tocarlo, ¿vale? Podría ser una trampa. Aunque tengo curiosidad yo mismo si la vamos a tocar. Si sabéis que la vamos a tocar. ¡Tocar! Como dicen. Quien no arriesga no gana. Muy bien. Pues al fin y al cabo todas estas charlas de seguridad eran para nada. ¡Fantástico! Hágase la luz. ¿Qué? ¡Hostia! Eso me ha... ¡Acojonado! Totalmente era una trampa. No estoy tan seguro. Parece que presionar ese botón ha cambiado algo aquí. ¿En serio que te ha dado la pista? Sí, ahora hay una luz que... Enfoca hacia la puerta. Es... Definitivamente... Una diferencia obvia. Tienes razón. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo porque ahora la puerta se abre. Yuuu. Aunque sigo pensando que a lo mejor podríamos haber dicho ábrete y sésamo en las puertas. Podría haber funcionado. Se llama Libaba. La... Futaba. O sea que... Es su sobrenombre. Creo que podría haber funcionado y estamos perdiendo el tiempo, pero bueno. Así que... Enfocar la luz a la puerta ha causado que se desbloquee. ¡Espera! ¿No significa eso? ¿Que podemos abrir las puertas de las escaleras de la misma forma? Es una posibilidad definitiva... Es definitivamente una posibilidad. En cualquier caso... Avancemos... Y creo que esto nos va a devolver a las escaleras, o eso espero. Bueno... ¡No! ¡Oh! ¡Hey! Hay algo escrito aquí. Um... Déjame ver. Cuando... La luz del dios del inframundo se convertirá en el signo para aquellos que atraviesen las profundidades. ¿Qué podría significar esto? Que enfocar luz a cosas. Así que eso. Pero mientras tanto aquí veo un... Un perrete. Puede ser otro mono. De hecho va a ser seguramente otro mono. Uh... Más que un mono. A ti sí que te tengo. Y te acepta sí. Y a ti... Utilizar hielo ha sido bastante efectivo, no te voy a mentir. Así que voy a volver a hacerlo. Pero esta vez no ha colado. Mmm... Bloquea. Tenía mapsy por aquí, ¿verdad? Porque ya que estoy, lo uso en ambos. ¡Ajá! A los dos les acepta, sí. Qué bonito descubrimiento. A por ellos. Pues ya sabemos cómo enfrentarnos al monete. Monete, qué opciones a los ataques físicos. Te afectan, con eso me vale. Pues buen trabajo, gente. Ahora... Oh, Makoto. Ah, pero Makoto ha subido al 31, no al 30. ¿También tenías todas tus habilidades? ¿Qué hace el flash mob? Este que vamos a hacer con los trajes de mamarrachos. Daño físico medio a todo el mundo. Pero con posibilidad de que más da. Básicamente lo que tenías ya. No ha sido una grandísima ventaja. No era nada, pues lo que yo decía. Era una experiencia gratis. Y no te metas con lo gratis o vamos a tener un problema. ¿Sabes, An? No. No hay forma de subir para arriba. No, no lo parece. Sin embargo, por aquí sí. Porque muchas veces utilizan esto como escalones. Y pueden esconder cosas secretillas. Aunque puede que esta vez fuera obligatorio. Esto parece obligatorio, ¿verdad? Entonces lo de abajo es lo optativo. Si te apetece saltar. No hemos encontrado todavía ninguna sala secreta. Segura, quería decir. Pero esto va a ser la mecánica. ¡Estuata misteriosa! Y sí, voy a llamarlas estuatas todas las veces. Está agarrando algo. ¿Qué mierda es esta estatua de todas formas? ¿Una especie de perro? Es Anubis, por amor de dios. ¿No sabes nada? El dios egipcio del inframundo. Parece que tiene una especie de orbe. Ya, pero ya conoces el dicho. Lo que no está atado al suelo... O a mí. Me resulta familiar. Algo sobre una luz del dios del inframundo lo acabamos de leer. Puede que esto nos venga bien en alguna parte. ¿Deberíamos arrobarlo? ¿A robarlo? Pues claro que sí, joder. Todo lo que no esté atado al suelo, pa' mí. Suena bien. Muy bien. Puede que esto resulte ser un objeto de gran importancia. Gema del abismo. Y esta va a ser una mecánica que nos vamos a encontrar a partir de ahora. El problema es que activa enemigos a casco porro. Buenos días. No me apetece una cosa exagerada luchar con vosotros. Así que... Azurré mierdas con un látigo. No puedes escapar. No puedes escapar. Mira cómo lo hago. Aunque puede que llame la atención a ese de ahí. Oye, ¿queréis ya desgraciados dejar de alumbrar? Que no es agradable. Que ya hace bastante calor. Sin que me estéis enfocando el foco aquí. Me vais a dejar ciego. Es vuestra estrategia. No me van a dejar... Me están técnicamente viendo desde abajo. Y la luz va a acompañarme hasta el fin de los tiempos. Gracias. Por fin han apagado. Madre mía. Que gané. ¡No! Me estaba ocultando. Makoto me has robado el sitio. Aunque realmente no importa. O sea... No te quitan el sitio los compañeros. Pero da igual. Le voy a echar la culpa aún así. Si no te has tirado un escudo mágico. Tú. Cobra por el bien del equipo. Gracias. Se ha congelado... Ah no. Pensaba que te habías congelado a ti mismo. Pero es que quiero quitarle la barrera porque tengo sitio. Buen trabajo. Todo es el sacrificio de Yusuke. Pero te hubiera sacrificado también aunque no nos hubiera valido para nada que lo sepa Yusuke. Así que eso. No me gustaría tener que enfrentarme a todos los enemigos a partir de aquí. Porque el problema con el orbe mágico misterioso es que activa a muchos enemigos. Y esta mazmorra se vuelve bastante cansina como te enfrentes con todos. No he visto una forma evidente de evitar a este pero... No tiene importancia. Esto está... Hecho. Por lo menos estos combates son fáciles. Uy reflejan viento. Menos mal que no soy débil a él. Hubiera sido una gracia. Pero más experiencia. No me puedo quejar. Por lo menos es experiencia que me estoy llevando que no suele venir mal. Quiero volver a las escaleras por lo menos de nuevo. Es una cosa que me gustaría hacer de vez en cuando. Y Yusuke con la tontería está gastando un montón de SP. Se me ha ocurrido siempre gastar el SP con él. Bien. Esta sala puede que contenga algo. Se ve bastante descarada. Ajá. Otro orbe. Más enemigos que es lo peor que puede pasar. Ah, esta estatua es la del mismo perro extraño de antes. Y mira, tiene otra de esas gemas también. El nombre del dios es Anumis. Realmente no es tan difícil de recordar. Es cool. Bueno, ¿crees que deberíamos coger la gema? ¿Qué parte de todo para mí no has entendido aún? Maldita sea. A la saca. Está bien. Vamos a agarrarlo y a continuar para adelante. Pero más enemigos todavía. Creía recordar que se iba a despertar alguno en esta misma habitación. Gracias a Dios, no. Pesaos que soy... No, escóndete. Gracias. De ti sí que puedo pasar. Sois muchísimo repetitivos. No hay ninguna forma de subir más, ¿no? No. No vas a llegar a pasar por mi lado. No, tal vez. Jo, tío. Podría haber pasado entonces cuando estaba mirando al sarcófago. Pero tengo otra estrategia porque... Ya está. Arreglado. Por no luchar contra todo el mundo pero si no nos vamos a tirar aquí hasta el fin de los tiempos. ¡Más lucecicas! ¡Ey! ¿Es eso? ¡Anda! Hemos vuelto por fin. ¡La puerta a las escaleras! ¡Ay, sí! Eso significa que estamos directamente encima de donde acabamos... De donde llegamos al pasar por la entrada principal. ¡Uh! Tiene una... Tiene una escritura. ¿Pone algo? ¿Eh? ¿No te parece esto familiar? Ya sabes, como cuando abrimos la puerta del subterráneo. Tenemos que enfocar la luz... A eso, para que se abra, ¿verdad? ¿Crees que es el mismo mecanismo? Sí, el problema es que hay que utilizar dos orbes aquí. Pero pensaba que iba a poner algún texto para darnos la pista en el propio artefacto, pero se ve que no. Hay una... Un agujero aquí. Parece que es algo... Que había algo que podría caber aquí. Tal vez deberíamos poner esa cosa que tenía la estatua de Anubis. Pues vamos para allá. Y al principio, no cogí la primera gema de la primera estatua de Anubis porque no entré por esa puerta. Como casi hago ahora. Y... Solo tenía una gema. Y fue desconcertante y tuve que dar unas cuantas vueltas. ¿Habéis dicho algo? Me he saltado una frase, me parece. Creo que ha dicho que no ha pasado nada o algo así. ¡Calmaros! Por lo que parece, hay más de un pedestal. Este es igual que el otro, ¿eh? Está la misma... La misma cavidad, el mismo agujero. ¡Ey! No teníamos dos de esas cosas de los perros. Vamos a probar a poner la otra aquí. Que sí, que vamos, si ya lo iba a hacer. ¡Fantástico! Algo se está moviendo. Hacía falta realmente... Ah, sí, hacía falta que se movieran las paredes. Hay un camino. ¡Está bien, lo tenemos! Y ahora ya podemos empezar la mazmorra, ¿qué os parece? Así que... Enfocar la luz a eso causa que se abra, ya lo vimos en la otra puerta. Es lo mismo que la puerta del subterráneo. No podemos... Dormirnos en los laureles. Mantengámonos precavidos y procedamos. Pues vale, vale. Algo me dice que eso que esté roto significa que no es por ahí. Por aquí, sin embargo... Saltemos, que es lo peor que puede pasar. Bien. Hemos volvido. Vamos a abrir la puerta de abrir. Pero... Aún queda mazmorra, aún queda mazmorra. Es la arguilla. ¡Ey! Podemos empezar... ¡Sí, se ha abierto! Parece que estamos avanzando a través de las puertas de su corazón. Eh... No sé si lo... Diría, sí. De todas formas, continuemos. Y ahora otra piedra rodante para celebrarlo. Nada por aquí, nada por allá. Pero puede que por aquí aparezcan enemigos en algún momento. Lo que sí que hay es... Aquí. Una sala segura. Que tampoco es que si entramos desde la puerta principal no tardamos nada en llegar, pero oye... Bien, parece que podemos descansar aquí. ¿Este era su cuarto? Creo que era su cuarto. No, pero está muy lleno de mierda también. No, definitivamente es como su cuarto, pero es como más grande. Es definitivamente su cuarto. Supongo que este sería un buen sitio donde continuar nuestra infiltración. Mmm... Fantástico. Buen trabajo. Espatárate un poco más. Ryuji es lo que nos hace falta. ¿Sabes qué? Ven al equipo. Vamos a cambiar a la gente del equipo para que suben un poco de nivel. Y los que estaban más bajos de nivel son... Honestamente todo el mundo menos Makoto. Makoto es la que más nivel tiene. Creo que deberíamos pasar de ella un rato. Y no curarme... Dios mío, controles. Estadísticas... Estadísticas... Y sobre todo... Equipo, vamos. Deberíamos dejar a... Vamos a poner a los que tienen menos nivel. Makoto, fuera. Morgana... Morgana dentro. Y Yusuke también tiene bastante nivel aunque no haya hecho el jefe este. Vamos a ir con la gente con menos nivel, que puede ser mala idea por una parte, pero la diferencia de nivel no es gran cosa. O sea que... No va a ser un gran factor. Y así gastamos SP de otro que no sea Yusuke, que por algún motivo estoy gastándolo todo con él. ¡Ya está! Y... Vamos... A guardar, que no he guardado. Definitivamente. Y bien, vamos a ver. Dejadme comprobar el mapa. Tengo que hacer una consulta. Oh, no tengo el mapa de... Sí, tengo el mapa. Eh... ¿Cómo cambiaba de piso? ¿No puedo cambiar de piso en el mapa? Sí, lo que pasa es que no estoy en el mapa. Sí, estoy en el mapa. Pensaba que podía cambiar... ¿Será porque estoy en una sala segura que no puedo cambiar la pista del mapa? Ajá, ahora sí, vale. Esto está recorrido, esto está recorrido. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ok! Esto es la siguiente sala que nos espera. Y parte de la siguiente sala que nos espera. Y parte de otra sala distinta que viene después. Y eso. Y ya hemos vuelto. Y creo que queda otro mapa. Guay. Maravilloso. Fantástico. Estupendo. 10 de 10. Pues vamos a dejarlo aquí. Y mañana... Y mañana... Espera. Y mañana esto. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y luego otro mapa distinto con más cosas. Pero recuerdo los puzles que hay que hacer. De hecho no eran muy difíciles los puzles. Entonces... Hoy hemos hecho... El pueblacho. El subterráneo. Y ahora nos faltan... Y la primera puerta. Ahora nos falta... Todo eso. La segunda puerta. Y más cosas. Pero... No voy a perderme mucho. Así que... Mañana... Live stream largo. Definitivamente. Y terminamos esta mazmorra. Pero por hoy... Ya basta. Que hemos hecho la parte del principio. Han tenido un poco de charleta. Pero mañana va a ser mazmorra, mazmorra, mazmorra. Y más mazmorra. Porque hay mucha. Es larga. Pero parece que es más de lo que es. O sea... Si sabes más o menos por dónde vas. Y definitivamente... Yo siempre sé por dónde voy. Y nunca me pierdo. Nunca, nunca. Lo haremos relativamente rápido. Ya sabéis que rápido es... Un término relativo. Muy relativo. Así que eso. Pero bueno. Lo dejamos por hoy. Mañana... Maíz. Y acabo de guardar, ¿verdad? Así que no pasa nada. Todo correcto. No me fío de mí mismo. Nada en absoluto. Dejarme tocarle a las cosas de tocar. Oye, mañana acabemos de traje también, ¿no? Sí, descansemos aquí. Si ya hemos entrado. Pero es que como no me fío de mí mismo... Vamos a guardar de nuevo. Y ya está. Se había guardado, pero... Por si acaso... Pues nada. Nos vemos mañana. Mañana más. Adiós. 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 Gracias por ver el video.